Hola, hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver tu lectura para el día de hoy. ¿Cómo estamos de energías? Vamos a ver si estamos bien recargados o, por el contrario, está faltando algo por allí. Vamos a ver qué nos quiere decir el amor o el desamor para ti, mi querido y adorado Aries. Empezamos, sacamos, como yo siempre hago, mi cuadrante y vamos a ver qué está pasando acá. Sí veo, pues, para comenzar, estoy viendo que esta personita está quizás como desbloqueándose. No voy a decir por el momento que esa persona está por querer venir ya. Está desbloqueándose nada más. Está como quizás entendiendo algunas cositas. El juicio parece ser que está como muy de su lado, como advirtiéndole, pidiéndole. No te creas, esto puede ser inclusive una relación que ha venido para hacerse, como de destino, como que no queda más remedio, como que el destino ha decidido que pronto vuelvan a verse, por ejemplo. Porque siento que a pesar de que no es que ya está llegando esta persona, estoy viendo, mi querido Aries, con esta carta, que muy probablemente sea, digamos, cuestiones de juicio, cuestiones de, digamos, de pagos de facturitas que tienen ustedes entre los dos. Tienen ustedes su rollo armado y necesitan, como decir, desarmarlo, ¿no? Y por eso quizás a lo mejor el destino en algún momento puede ser que los pueda volver a juntar. Déjame decirte. Sí que te lo digo. Hay muchas luchas. Eso sí que te lo digo. Aunque aquí ya estoy viendo a la persona, pero veo que esa persona lucha muchísimo como para no, no, yo no sé si es que no es para no venir, si es que siente y está clara que la cosa entre ustedes es un poco dura. Lo cierto es que esta persona ha luchado y mucho tiene, quiere pelear y quiere pasar por encima de sus propios sentimientos, yo diría, pero es alguien que le cuesta mucho, le cuesta mucho centralizarse. Pero mira, pues, ¿qué te parece? A pesar de que no se está viendo, vuelvo y digo, no estoy viendo ya, ya, una entrada a tu vida nuevamente de parte de esa persona, estoy viendo que aquí está la carta de el querer comenzar otra vez con el amor. Es alguien que que no está definido, Aries, no está definido, se está desbloqueando, no está muy, muy, muy claro en lo que quiere o cómo lo quiere hacer. Yo diría más que nada, lo que no tiene claro es cómo va a hacer para entrar a tu vida otra vez. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo está? Pero vuelvo y repito, acuérdate lo que te dije, muy probablemente esto sea cuestión de destino. A lo mejor en algún momento tiene que venir porque sí, porque así es la vida, porque así es el destino, porque así te corresponde. Y sí, es lento, no es tan rápido. Esto tiene su tiempo. Esto no es todavía. Esto va a ser mucho más adelante. Yo diría, en todo caso, o el tarot podría decirte, fíjate tú, todas las espadas que hay. Tú no te sientes bien como estás. Tú quisieras que realmente esa persona a lo mejor volviera. Te hace bastante falta esa persona. Esa persona como que quisiera tomar una decisión como drástica y contundente y rápida, pero son espadas al fin y al cabo. Esta persona le invaden las espadas. En esta primera parte son muchas las espadas que hay. Sin embargo, aquí estoy viendo llegar a esta persona. La estoy la estoy viendo entrar nuevamente, pero vuelvo y digo, esto es lento. Esto no es tan rápido. Esto no es que ya, ya mira lo que te dicen y lo que te recomienda el tarot. Definitivamente, ponte en tu altar, sube a tu altar, a tu a tu aposento, a donde tienes que estar, a tu pedestal, en donde no debes bajarte y esperar algunos acontecimientos de parte de esa persona. Pero acuérdate, que siempre decimos que no es esperar ahí sentado, esperando. Sigue tu vida sin tener que esperar, porque en cualquier momento algo puede suceder, algo puede pasar, algo puede venir a tu vida y de repente, bueno, mientras tanto estás en esas. Yo no voy a decir que vayas a buscar otro amor mientras tanto, sino que hay cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas en las cuales te tienes que preparar para evolucionar un poco en cualquier campo, ¿sabes? En cualquier campo, no necesariamente en el campo del amor. Y esperaremos a ver qué pasa, porque si te digo, es lento. Esto no, este camino para llegar acá se hace lento. No es tan fácil. Mira, mira, mira por todas las cosas que se están pasando. Mira esto. Cinco de oros, la miseria total en el amor, las, digamos, las culpas, los arrepentimientos, el corazón partido. No hay copas que dar. Todas esas cantidades de cosas se unen a ese deseo de querer volver, pero vuelvo y digo, es algo que es lento. Esta persona necesita mucho desbloquearse. Esta persona necesita mucho dejar de tantas luchas que tiene, tantas luchas que se le ven. Y si es cierto, necesita despejarse. Aquí se ve como que ya esta persona sí empieza a sentir, a ver en estas tres últimas cartas, como que sabiendo ya todo lo que tú le diste y que a lo mejor no lo supo apreciar. Ya esta es una persona que está entrando un poco a poco, tranquilamente, está entrando otra vez a lo que yo tenía y ya no tengo, a lo que realmente valía para mí y ya y ya no lo tengo. Las comparaciones que puede hacer esa persona con algunas otras personas. Entonces veo acá que ya llega el momento. Fíjate tú, el final y el principio. Llega un final y viene un principio, ¿sabes? Se acaba algo y empieza algo nuevo. Fíjate tú las cartas que le salen. Las dos cartas, la primera que vendría siendo, en todo caso, el loco y la última carta que vendría siendo la carta del mundo de 21. Entonces, me están hablando, me están hablando así. Déjame apagar esto porque, uy, apagar, apagar, apagar aquí, un momentico, ok. Fíjate tú lo que me dicen, ¿no? Con estas tres cartas. Se termina todo, se acaba, se cierra ese ciclo y se abre uno nuevo. Empezamos desde cero. Y sí, con toda la conclusión que va a sacar esta persona de que efectivamente no supo ver lo que le estabas dando. Ahora lo está contemplando. Ahora lo tiene en su mente. Ahora lo tiene en su ilusión. Ahora mirando hacia arriba. Cuando estaba así, no estaba viendo nada. Estaba viendo para otro lado. Pero al estar así, esa persona está realmente recordando las cosas que sucedieron contigo y esa persona. Todo lo maravilloso que pudiste haber sido tú con esa persona y que no lo supo apreciar. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Déjame sacar más cartas. Mira esto. Mira lo que viene acá a pesar. Ahorita no hay intenciones todavía. Sigue. Seguimos con la espada. No hay intenciones. A pesar de que lo que quiere es esto todavía no se mueve. Vuelvo y digo. Hay algunas dudas. Tiene dudas esa persona. Sin embargo, mira lo que le gustaría hacer. Dejar o entrar por ese portal que has dejado abierto y querer tener decisiones de amor. Pero necesita soltar muchas cosas. Muchas cosas necesita soltar y hacer realidad esos sueños que tiene, ¿sabes? Espadas le siguen saliendo. En verdad ha sido una persona o es, perdón, una persona que de verdad está luchando mucho. Está tratando de hacer su vida o de querer hacer su vida. Quizás con alguien también. Quizás con alguien más. Pero de verdad que como que no le no le llega. Como decir, no le da el ancho. La tela no le da ese ancho. Sí, señor. Así que ya veremos noticias que pueden venir más adelante. Sin embargo, tienes que seguir tu vida. Aries, seguir adelante con las cosas tuyas, con tu evolución, con tus proyectos, con tus prioridades. Deja esto a un lado y continúa. Que ya si tiene que venir para ti será. Y fíjate tú, el destino ha decidido. Quizás que a lo mejor ustedes tengan que verse, pero no se sabe cuándo. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.